Si tienes un teléfono de Xiaomi, tienes que actualizar esta función. Ahora vas a poder sincronizar tu galería con la aplicación de Google Fotos. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. El día de hoy vamos a actualizar la galería, como les dije al inicio, esta aplicación de por aquí. En este caso, en el Xiaomi 12T Pro, mi teléfono personal, yo ya lo tengo actualizado. Y voy a mostrarles qué novedades nos trae. Y además, no se preocupen que no solamente vamos a hacer en el teléfono de gama alta, sino también en este teléfono, el Redmi Note 11 Pro versión 4G, teléfono de la gama media. Porque siempre me dicen en los comentarios, ¿por qué lo hace solo en teléfonos de la gama alta? Bueno, en este caso lo voy a hacer en mi teléfono personal. Yo ya lo tengo actualizado. Y vamos a ver qué novedades nos trae esta versión de la galería. Y es que ahora, chicos, lo que vamos a tener es el poder sustraer textos directamente de nuestra galería. Solamente lo mantenemos presionado, como ustedes pueden ver aquí. Y ya selecciona el texto. Aquí voy a hacer otro ejemplo, por ejemplo, aquí donde dice aceptamos. Y ahí ustedes pueden ver que yo ya puedo copiar el texto y pegarlo en cualquier otra parte. O incluso, si es que yo selecciono el texto, tengo más opciones aquí como compartir. Y lo puedo enviar directamente a alguna red social o incluso algún traductor, si es que yo ya tengo aquí instalado en mi aplicación. Otra de las cosas que he actualizado en esta aplicación de la galería es que, como yo ya les he dicho en varios videos anteriores, ya no vamos a tener el Xiaomi Cloud. Así que si tienen fotos en Xiaomi Cloud, por favor, descárguenlo y guárdenlo en otro lugar. Porque ahora todas las fotos se van a copiar aquí donde dice copias de seguridad de Google Fotos. Todas las fotografías que ustedes tengan en su teléfono se van a copiar directamente al Google Fotos. Así que si tienen en el Xiaomi Cloud, por favor, descárguenlo y guárdenlo aparte. Porque ahora todo se está almacenando directamente aquí en el Google Fotos. Y aquí le voy a hacer tap para poder permitir el acceso y que se puedan copiar todas mis fotos directamente al Google Fotos. Desde mi teléfono, sin necesidad de hacer otros pasos, solamente tengo que darle tap en permitir. Y es que ahora ha sincronizado bastante bien Xiaomi con la compañía de Google para que tengas todos tus servicios allí directamente. Y también otra de las opciones aquí en ajustes que hemos ingresado es que nos permite hacer esta opción de reconocer texto en las imágenes. Esta función que no está disponible para todos los teléfonos, pero aquí lo vamos a dejar activo. Recuerden dónde ingresamos, aquí en los tres puntitos. Y luego fuimos a donde dice ajustes. De esa manera vamos a activar esta opción de reconocer texto en imágenes. Fersabala, ¿cómo es que lo puedo tener yo en mi dispositivo? Si es que yo tengo un teléfono de gama media. Entonces lo vamos a hacer aquí en el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Voy a ponerlo por aquí. Y lo que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y lo vamos a descargar directamente. A ustedes les va a aparecer así un link que dice Galería MIUI 14 Global Fersabala. Así que vamos a deslizar hacia abajo hasta donde dice descargar archivo. Le damos tap en descargar archivo y nos va a aparecer aquí Start Download. Solamente le vamos a hacer tap aquí en Start Download y listo. Si nos aparece una pantalla blanca nos vamos hacia atrás y le damos tap nuevamente aquí en Start Download. De esa manera va a empezar a descargar el archivo. Y lo único que tenemos que hacer es verificar que se esté descargando este archivo. Galería MIUI 14 Global Fersabala. Son 114 MB. Si nos aparece otro tipo de descarga le damos en anular porque la que tenemos que descargar es esta. Y listo ya descargó como ustedes lo pueden ver la descarga ha finalizado. Y le voy a dar a instalar directamente desde aquí. Muy bien voy a ir a instalador de paquetes. Quizás a ustedes no les aparezca esto ni con estos iconos. Recuerden que en el último video lo que nosotros hicimos fue instalar algunos temas y pack de iconos. Y aquí ustedes pueden ver que me sale ya actualizar. Le doy tap en actualizar. Esta es una versión global así que si tienen la galería alfa lo único que tienen que hacer es desinstalar las actualizaciones. E instalar nuevamente esta versión. Esta versión está completamente en español ya que es la versión global. Y le voy a dar tap aquí en abrir. Y ya abrió aquí está la galería. Vamos a ir entonces aquí arriba a los tres puntos para ver si es que ya puedo sincronizar con Google Fotos. Voy a ir aquí a donde dice ajustes. Y como ustedes pueden ver ya me aparecen las copias de seguridad de Google Fotos. Cuando yo le doy tap aquí ya voy a poder ingresar. A que nos salga esta opción de si quiero permitir o no la sincronización. Entonces está funcionando correctamente. Está funcionando bastante bien. Y lo único que no voy a tener es aquí mostrar texto o seleccionar texto desde la aplicación de fotos. A ver voy a ingresar por aquí. Voy a hacer una foto por ejemplo esta. Y lo voy a fotografiar. Listo. Listo. Ahora sí voy a ingresar aquí a la galería. Y vamos a ver si es que me permite seleccionar el texto. Creo que no. Y como ustedes pueden ver no está funcionando el seleccionar texto. Eso solo está funcionando en teléfonos de la gama alta. De todas maneras lo que ya tengo aquí actualizado en teléfonos de la gama media es la sincronización directa con Google Fotos. Y si te gustó este video no olvides darle manita arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que estoy subiendo un video. Y nos vemos la próxima. Recuerda yo soy Fersa Bala. Chao, chao.